Y tiempo en contra también que tiene Colo Colo, Caro Muñoz, para fichar a un refuerzo. ¿Será ese refuerzo o no Mauricio Isla? Mira, se ha hablado mucho de esta reconciliación que tuvo con Mosa, que finalmente hoy se podría anunciar o no alguna novedad respecto al caso de Mauricio Isla. Pero lo cierto es que se le pregunta a Arturo Vidal en esta llegada a la clínica sobre esta eminente o posible llegada o no del Guaso Isla. Y Arturo Vidal se molesta muchísimo y eso es lo que responde. Pobre, para mí el equipo ya está cerrado. No sé qué va a pasar, si va a llegar o no, pero para mí ya está cerrado. Estamos, empezó el campeonato, así que hay que pensar solo en los rivales nomás y en mejorar lo que se hizo el domingo. Pero, ¿te parece una llegada atractiva si es que... No, no me parece nada. No me parece nada porque, lo dije, llegó el delantero que queríamos, un delantero de calidad, de mucho nivel. Que le fue muy bien el estudiante, que salió campeón el año pasado y basta. Los demás están, ya si lo entrenamos necesita a otros jugadores, ya él verá el fútbol diferente. Pero para mí ya llegó el jugador que necesitamos. Si llega el que llega, lo vamos a apoyar, va a tener que venir acá a luchar, a pelear el puesto, porque todos están con las ganas de jugar. Y lo necesitamos a todos. Así que de eso te puedo decir, pero no te puedo hablar de un puro jugador, porque le faltaría el respeto a mis compañeros. Ahora, a ver, son interesantes las palabras de Arturo Vidal, bien directo, ya llegó el jugador que necesitábamos y se refiere a Correa. El que llegue va a tener que pelear la titularidad, sí, eso es de toda lógica. El plantel para mí dice, ya está cerrado. Y además agrega, si es que para Almirón necesitamos uno más, porque ve el fútbol de manera distinta. ¿Qué les parece a ustedes también estas palabras de Arturo Vidal, Panel y también Marcelo? Yo creo que van alineadas con la dirigencia también, como para traer calma, más allá de que se pueda pedir un respeto. Ahora, claro, lo que Arturo dice repercute muchísimo, para bien o para mal. La respuesta yo la llevo a que se enfoquen solamente en lo que es lo futbolístico, que a Colo Colo le ha costado y le ha costado mucho. Cuando terminó el campeonato y en el arranque también, yo creo que va más por ese lado en el lineamiento que puedan tener con la dirigencia. Pero es fuerte. Sí, totalmente. Le preguntan por el nombre y dicen, no me parece nada. No me parece nada. ¿Un compañero con el que ganó tanto? Porque una cosa es que en la parte final de la respuesta, donde dice, sabes que el equipo todo aquí y el que llegue va a tener que llegar a luchar, porque el equipo está con un buen compañero. Por eso, hasta ahí todo bien. Pero después dice, como que no necesitábamos. Te puede generar hasta un ruido con la persona que llega, porque perfectamente, y habría que ser ciego para no reconocer eso de Ciseke, tenemos un equipo súper competitivo, estamos todos luchando para esto y estamos capacitados para ir por los desafíos que viene en el segundo semestre. Y si viene alguien de esta calidad, sumaría muchísimo. Claro. Porque es innegable lo de Isla, lo que le puede aportar. O sea, la llegada de Mauricio sí o sí va a ser... O sea, entre polémica, entre lo que dijo su presidente, de la manera... O sea, después, no me imagino saludándolo en el camarín, de la manera como se termina aclarando todo, y después, bueno, con la respuesta que da Arturo también. Seguramente entre... Yo creo que le trata de bajar el perfil, pero finalmente la respuesta no es... Incendio con benzina, sí. Sí, eso sí, como que no utiliza las palabras correctas, pero se huele, se alfatea mucha institucionalidad en el discurso de Arturo Vidal. O sea, un lineamiento, como decía Gonzalo, que claramente viene desde arriba y va en línea lo que estaba hablando Aníbal Mosa, de hecho, el fin de semana. Cuidar un poquito el rancho, no levantar olitas innecesariamente, sobre todo porque, claro, la repercusión, la caja de resonancia de Vidal es muy grande. Ahora, quizá no ocupó las palabras precisas, cuando lo abrincaron y le dijeron, ya, ¿pero qué te parece la inminente llegada de Isla? Vos hubo dicho algo distinto. Yo creo que quedó ahí preso de sus palabras, pero no es como el Arturo Vidal sincero, que yo creo que con rienda suelta hubiese dicho otras cosas respecto a la pregunta acerca de la llegada de Isla. Porque es llamativo, insisto, porque, claro, y nos puedes corroborar tú, si estuviese caído, caído lo de Isla, bueno, se entiende, ¿no? Es como para no hablar más del tema y dejarlo pasar ya. Sin embargo, se reactivó y parece que bastante la opción para que Mauricio Isla llegue a Colo Colo. Sí, mira, según también información de Dania Rieta, lo que es cierto es que hubo una conversación entre Mosa y Mauricio Isla, producto de que el problema de comunicación había sido con los representantes del jugador. Y es por eso que también se responden, se liman asperezas. Está el acuerdo económico. Lo cierto es que Colo Colo no está dispuesto a pagar la cláusula de salida de Mauricio Isla de Independiente. Y eso es la traba, pero se prevé que hoy podrían haber noticias si es que finalmente llega o no el Guaso hasta el Monumental. Así que también es algo interesante. Pero también colgándonos de las palabras que decía Arturo Vidal respecto a sus compañeros, que hablar de un jugador que no forma parte del plantel todavía sería faltarle el respeto a sus compañeros. Se le preguntó a Alan Saldivia sobre la posible llegada de Mauricio Isla y también sobre jugar en la posición en la que llega el Guaso o llegaría a jugar. Y si él se siente refuerzo, no, porque no ha llegado este jugador que están buscando en el cacique. Y esto es lo que dice Alan Saldivia. Sería un refuerzo de jerarquía, como lo dijo Arturo el otro día, que nos van a ayudar un montón en tema de la experiencia. Obviamente que, como te dije, nosotros estamos muy bien. Y que llegue, que llegue para sumar. Y vamos a estar contentos por eso. Y si no se da, bien también, porque estamos bien. O sea, yo como refuerzo en esa zona no me siento porque las veces que me ha tocado jugar fue para ayudar al equipo y siempre que me toque lo voy a poder hacer y siempre que lo pueda hacer voy a ayudar al equipo de donde me toque. Con respecto a los que lleguen o no lleguen, los rumores, o sea, creo que tenemos un buen plantel. Estamos contentos y nada, el que llega, que llegue a sumar. Y si no llega, estamos bien también. No llega. O sea, es súper claro también a Lanza Lidia. No me siento como un refuerzo en esa zona porque además él es central y donde ha destacado y donde ha brillado, ni siquiera ha destacado, es como defensa central, con jerarquía, con todo el talento que tiene. La oferta llegó por eso. Exactamente. Entonces, claro, él cuando juega como lateral por el sector derecho es más bien una urgencia, una emergencia. Si no le llega a nadie a Jorge Almirón para este segundo semestre y se finalmente ya 100% caído a lo de Mauricio Isla y no llega nadie más, lo más probable es que la emergencia y el hoyo lo siga tapando a Lanza Lidia. Pero él donde brilla es ahí, es de central, haciéndose a dupla con Falcón. O sea, va a seguir jugando opaso. Si es que no llega nadie, va a seguir jugando al torta. Si es que no se lesiona. Bajo de emergencia, como dices tú. Claro, por eso te digo, si es que llega a ser una emergencia, estando opaso va a ser opaso. Pero tiene que estar opaso al 100%. Recordemos que no convence tanto a Jorge Almirón por algo también. Está llamando y está buscando de esta manera a un lateral por ese sector de la cancha. Entonces, yo creo que Saldivia no es en ningún caso un refuerzo para esa zona y él lo entiende así y estoy absolutamente de acuerdo con él. Sí, bueno, vamos a ver qué sucede. Porque cuando Mosa lo dijo, como que nos golpeó a todos, pero ya pareciera apuntar para allá. Ahora vamos a ver qué pasa con lo de Mauricio. Yo creo que en los próximos días, Carito, esto ya se va a empezar a destrabar. Sí, sin duda van a haber noticias respecto si arriba o no hasta el Monumental, cuando comienza a llegar gente también a la sala de prensa, si es que llega o no al equipo, pero lo cierto es que no está cerrada la tramitación para que pueda volver hasta nuestro país desde Argentina.